Nuestro anhelo es estar allí en tu presencia, de día y de noche. Mi anhelo es buscar de día y noche, de tu amor y la ternura. Mi anhelo es buscar de día y noche, de tu amor y la ternura. De tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestad. Por siempre y para siempre, me gozo en tu presencia. Mi anhelo es buscar de día y noche, de tu amor y la ternura. Mi anhelo es buscar de día y noche, de tu amor y la ternura. Mi anhelo es buscar de día y noche, de tu amor y la ternura. Mi anhelo es buscar de día y noche, de tu amor y la ternura. Mi anhelo es buscar de día y noche, de tu amor y la ternura. Mi anhelo es buscar de día y noche, de tu amor y la ternura. Mi anhelo es buscar de día y noche, de tu amor y la ternura. Mi anhelo es buscar de día y noche, de tu amor y la ternura. Mi anhelo es buscar de día y noche, de tu Ireland. En tu presencia, felicias a tu diestad. Por siempre y para siempre, me gozo de tu presencia. Gracias.